Noticias Universal, las mejores noticias. Un incendio afectado al campanario del monasterio de Novodevich y de Moscú, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Pese a la magnitud del fuego no se han registrado heridos y los daños materiales son de menor importancia. El fuego, que se originó de madrugada por circunstancias que se investigan, ha afectado a una zona de unos 300 metros cuadrados. No hay humo dentro de la torre. El incendio se declaró en diferentes puntos de la estructura del andamiaje, que rodea la zona del campanario. Pero en este momento ha quedado totalmente extinguido. No hay ningún daño en el interior y los bomberos han trabajado para proteger del fuego los edificios más cercanos. En su extinción han participado un total de 113 efectivos con 29 vehículos. El monasterio de Novodevich y del siglo XVI es una de las joyas arquitectónicas del barroco moscovita. En su cementerio están enterrados, entre otros, Nikita Khrushchev o Boris Yeltsin.